Esta si es música, no nos es guardar Música de barrio Esto es Solo para el conocedor DJ Tú y yo Somos iguales No te compares No te compares Tú y yo Somos iguales No te compares No te compares No te compares No te compares Tu mierda es desechable La venden en el S en el Tralud Estos vatos dicen que están duros Pero están aguados Parecen comidas de guatos Eres barato A donde quiera que vamos El pedo es calmado Yo no ocupo camo en la cara No me la tapo No soy el subcomandante 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 No soy el subcomandante